... Mucha polémica ha generado en la provincia de Córdoba la instalación de una planta procesadora de semillas por parte de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas, Argentina para saber qué es lo que allí se va a construir cómo va a trabajar la empresa en el centro de la República entrevistamos ahora al ingeniero Pablo Vaquero vicepresidente de Monsanto, Argentina Monsanto invertirá 1.600 millones de pesos para desarrollar selección de semillas de maíz y se radicará en la localidad de Malvinas, Argentina en el Gran Córdoba, a fines de 2013 la iniciativa implica la creación de 400 nuevos puestos de trabajo y, según las previsiones, en la etapa inicial esta cantidad se duplicará entre empleados directos e indirectos mientras llegará a triplicarse en época de campaña de maíz el vicepresidente de Monsanto, Argentina, Pablo Vaquero con quien vamos a dialogar a continuación señaló hace algunos días que la empresa busca construir una planta para 50 años a raíz de la polémica desatada en la provincia por la erradicación de la misma Bueno, para nosotros es un orgullo poder hoy estar en la planta de maíz más grande del mundo la planta de María Eugenia, en la localidad de Rojas provincia de Buenos Aires y no es casualidad que estemos acá estamos acá porque estamos viendo lo que va a ser en un futuro la misma planta que vamos a construir e instalar en la ciudad de Malvinas, Argentina, en Córdoba Monsanto es una empresa líder en agricultura que hace más de 56 años que está en el país más de 100 años en el mundo en los últimos 10 años se ha dedicado solamente a la agricultura y focalizada principalmente en todo lo que es desarrollo de semillas y biotecnología y en definitiva soluciones tecnológicas para el productor agropecuario es importante mostrar qué es lo que hacemos en Rojas para que los habitantes de la ciudad de Malvinas, Argentina que de hecho estuvieron la semana pasada, muchos de ellos acá puedan ver cómo va a ser el proceso que vamos a desarrollar en la localidad de Malvinas, Argentina y que tengan una referencia clara de la seguridad que Monsanto maneja en todos sus niveles y el cuidado del medio ambiente nosotros estamos viendo que primeramente cuando uno mira el mapa de Argentina y ve cómo ha ido creciendo la superficie agrícola uno de los lugares donde el maíz ha ido tomando posición y creciendo es hacia el oeste y principalmente hacia Córdoba y creemos que en el futuro Córdoba se va a convertir en un cinturón maicero muy importante de hecho no solamente por lo que es la producción de granos sino también por todo lo que es el subproducto desde el punto de vista de transformación en leche, carne aviar las futuras plantas de etanol de maíz que se están instalando en la provincia de Córdoba con lo cual vemos que el próximo cinturón maicero en la provincia de Córdoba hace necesaria la instalación de una planta de producción de semillas en esa provincia Lo que se va a hacer en la planta de Malvinas, Argentina va a ser la entrada de espigas de maíz donde lo que se va a hacer es separar para que se entienda bien se va a sacar la chala de ese marlo va a quedar el marlo con el grano ese grano se seca en una secadora muy grande ustedes solamente van a tener imágenes para compartir con su gente una vez secado se separa la semilla del marlo de forma de no dañar la calidad de la semilla después se hace un proceso de protección de esa semilla para que cuando llegue al suelo esté protegida y se embolsa y ahí termina el proceso con lo cual es un proceso que tiene muy poca utilización de agua muy poca utilización de agroquímicos y es desde todo punto de vista una de las industrias más seguras que se pueden tener con lo cual nos da mucha tranquilidad desde el punto de vista medioambiental la construcción de esta planta en Malvinas, Argentina de hecho en Rojas esta planta lleva muchos años y es parte de la comunidad con lo cual esperamos que Malvinas, Argentina la planta de Malvinas, Argentina se transforme muy pronto también en parte de la comunidad y es parte de la comunidad